Cada día mueren cientos de personas en el mundo por coronavirus. El coronavirus es altamente contagioso y no discrimina. No se fija si eres rico o pobre, no se fija posiciones sociales. Autoridades, celebridades, futbolistas, ciudadanos, médicos, se han visto afectados por este virus. No cometan el mismo error que nosotros. Todos los días pensamos que estamos despertando en una película de horror. Lo único que les puedo decir, por favor, por favor, cúmplanlo, cúmplanlo porque luego se van a arrepentir. En este momento hay un solo color el que nos une y es el color de la vida. Aprendamos a valorar la vida de las personas, nuestras propias vidas de nuestra gente. Estamos a tiempo de evitar que esto nos ocurra.